Música Señoras y señores, seguimos en esta viejoteca con el combo de las estrellas que yo siempre, cuando lo anuncio en radio, en Cube Radio, los sábados, domingos y festivos o cuando lo anuncio, acá en la viejoteca de Telemedellín, siempre digo mi combo de las estrellas porque me siento parte, familia, de este combo que yo creo que tuvo en su voz líder a una persona que rompía el celofán que había entre el promotor y el amigo y rompía esa línea delgada que había entre el amigo y el hermano quien se nos fue el 22 de septiembre de 1989 fue indiscutiblemente mi hermano de otra sangre o no, mi apreciado Humberto El Beto Muriel, bienvenido Sí señor, gracias Hernán Darío Usquiano ¿Así era? ¿Ustedes llevaban una bonita amistad? Pues eran también compadre, ¿no? Sí, Humberto, de todos estos 45 años que usted ha trasegado con el combo de las estrellas le han tocado momentos muy difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se quemó el combo de las estrellas por allá en un restaurante en Alzados Don Juan, creo que era que llamaba lo de Jairo se le han retirado figuras, pero usted como un buen estratega así como lo hacen los equipos de fútbol siempre ha tenido cómo manipular y manejar y soportar todo este tipo de cosas ¿Cómo ha pasado esto de la pandemia? ¿Y qué viene para el combo de las estrellas cuando ya esto permita el Altísimo se solucione? Bueno, te cuento que pues esta pandemia es en todo el mundo y nos tiene a toda la situación económica pero sobre todo a los artistas, a los, hablo de orquestas, cantantes somos los más perjudicados porque pues si no hay en un hogar, si no hay plata para la comida para algún vestido, para medicina de una enfermedad, menos hay para divertirse pero con la ayuda de Dios que muy pronto estaremos dando de nuevo nuestros conciertos que ya tenemos algunas cosas programadas para que bien comience esto a mejorar porque esto con la ayuda de Dios tiene que mejorar en Andarillo Tiene que mejorar y todo va a estar bien Humberto, yo he notado que a usted no le falta su producción discográfica nueva el año anterior tuvo venir frente a del compositor Jorge Grajales Escalera que ya se engordó ¿Qué viene en producciones discográficas para el Comité? ¿Cómo las estrellas de este año? Bueno, estamos en el proyecto de un DVD no hemos hecho un DVD en vivo, ya lo, lo estamos terminando y se hizo la grabación lo estamos ya editando y haciendo algunos arreglos de audio y muy pronto esa producción va a estar para todos ustedes, amigos, Dios mediante.